Una vez más los ladrones en motocicleta que mediante la modalidad del raponazo intentan hurtarle el bolso a sus víctimas atacaron en el sector del primero de mayo a una mujer que transitaba por este barrio. Y como siempre lo he hecho, pues venía para mi trabajo y pasaba una moto, pues me di cuenta que era una muchacha porque al mirar pues llevaba el cabello largo y llevaba un moño pues y me arrebataron el bolso, me tumbaron, no me alcanzaron a coger el bolso porque yo doblé la mano, o sea el brazo lo doblé y no me lo alcanzaron a quitar, pero me tumbaron y pues siempre me agolpearon el brazo. Sumado a los aruños que recibió por parte de la mujer que iba como parrillera y pretendía bajarle el bolso en donde llevaba sus pertenencias. Pues sinceramente que tengan mucho cuidado y que por favor estén más atentos y que apoyo, que no lleven parrillero en la parte de atrás porque pues están ocasionando muchos problemas. Problemas que dejan traumatizada a la comunidad y que generan desconfianza a la hora de transitar por el municipio.